Blender o Maya. Elegir el software adecuado para modelar en 3D no solo es cuestión de disgusto, sino que esto puede terminar como creces como artista. El día de hoy te ayudaré a descubrir cuál es el mejor para ti y para tu estilo de trabajo. Blender y Maya son los dos gigantes del modelado 3D, cada uno con sus propias herramientas y enfoques. Mientras que Blender brilla como una opción accesible y flexible, Maya domina los grandes estudios de cine y videojuegos. En este vídeo veremos los puntos fuertes y débiles de cada uno para que puedas tomar una decisión informada y avanzar en tu camino como artista 3D. Ventajas y desventajas. Blender. La primera ventaja es que es gratuito y de código abierto, lo que significa que no tienes que invertir dinero, lo que lo hace ideal para principiantes o quienes trabajan en proyectos personales. La segunda ventaja es su comunidad activa, con innumerables tutoriales, foros y recursos, siempre encontrarás la ayuda que necesitas. La tercera ventaja es su constante evolución. Con cada nueva actualización se añaden herramientas innovadoras que lo mantienen competitivo frente a otras opciones de paga. Su cuarta ventaja es su versatilidad, ya que puedes usarlo para el modelado, texturizado, animación, edición de video e incluso composiciones completas. Su quinta ventaja son los addons personalizables, ya que los usuarios pueden crear y compartir complementos para ampliar su funcionalidad. Ahora, la primera desventaja es cuando quieres hacer procesos avanzados en algunas áreas, como simulaciones complejas o ring avanzado. Blender puede quedarse corto frente a herramientas especializadas como las de Maya. La segunda desventaja es su menor adaptación en estudios grandes. Si tu meta es trabajar en estudios AAA de cine o videojuegos, es menos común que Blender sea el software estándar. La tercera desventaja es que la interfaz puede variar, ya que los constantes cambios en las versiones pueden dificultar la transición para nuevos usuarios o quienes vienen de otro software. Ventajas y desventajas de Maya. La primera ventaja es su amplio uso en la industria. Maya es el estándar en estudios grandes, especialmente en cine y videojuegos, lo que aumenta tus oportunidades laborales. Su segunda ventaja es su sistema de rigging, animación y simulaciones que es de los mejores que existen en el mercado. Su tercera ventaja es su soporte técnico. Al ser un software de pago, cuentas con un soporte oficial de Autodesk. La cuarta ventaja es su integración. Maya se integra fácilmente con otros programas y flujos de trabajo profesionales. La primera desventaja es su costo elevado. Maya es un software caro, especialmente para artistas independientes o principiantes. Aunque existen versiones educativas, no son para su uso comercial. Su segunda ventaja es su curva de aprendizaje. Dominar Maya requiere tiempo y dedicación, lo que puedes animar a principiantes. Su tercera desventaja son los requisitos de hardware, ya que necesitas una computadora potente para aprovechar todo su potencial sin problemas de rendimiento. ¿Cuándo usar uno de los dos software? ¿Cuándo deberías elegir Blender? Puedes elegir Blender si trabajas en proyectos personales o formas parte de equipos independientes, ya que es ideal para quienes buscan herramientas todo en uno, especialmente si no pueden o no quieren invertir dinero en un software de paga. Un ejemplo del uso completo del Blender es en un cortometraje animado titulado Spring, ya que ha sido creado completamente en Blender, mostrando su capacidad para proyectos ambiciosos. ¿Cuándo deberías elegir Maya? Elegir Maya puede ser en el caso en el que planees trabajar en grandes estudios de cine, animación o videojuegos, donde Maya es el estándar. Un ejemplo de uso es en el cortometraje Borough Time, donde se utiliza Maya. Al final del día no hay un ganador absoluto, Blender y Maya son herramientas poderosas, pero la mejor elección depende de tus objetivos y el estilo de tu trabajo. Mi consejo es que pruebes ambos. Blender es gratuito y Maya tiene una versión de prueba, así que puedes experimentar con ambos y decidir cuál se adapta mejor a tus proyectos. Y recuerda no decepcionarte si no puedes pagar un software de paga. Lo importante es que inicies tu camino y si decides usar Blender, Maya u otro sistema, eso es lo de menos, ya que el 3D sigue siendo el mismo sin importar la herramienta que uses. Lo que realmente cuenta es tu creatividad y esfuerzo como artista. Bienvenido a Verone, donde aprenderás el 3D con Blender. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.